La palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar para presentar una iniciativa en materia de empaquetado neutro de los productos del tabaco. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En el humo de tabaco se ha identificado alrededor de 4 mil productos químicos, de los cuales al menos 250 son nocivos y más de 50 son cancerígenos. Son cancerígenos de riesgo para la salud humana. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el tabaquismo provoca anualmente 6 millones de muertes a nivel global, con lo que se ha convertido en la principal causa de defunción prevenible. Más de 5 millones de estas muertes son de fumadores o exfumadores y más de 600 mil son de no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. De persistir las tendencias actuales, habrá 8 millones de defunciones en el 2030, con más del 80% de ellas concentradas en los países de ingresos bajos y medios. En México, el consumo del tabaco ocasiona más de 60 mil muertes al año. La prevalencia de consumo diario del tabaco en 2012 se calculó en 11.8% de los adultos y en un 2.6% de los jóvenes. Estas cifras indican que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública nacional y mundial. Ya es que los fumadores mueren de manera prematura, privando a sus familias de ingresos, aumentando el costo de la atención sanitaria y dificultando el desarrollo económico de las finanzas públicas y de la economía en general. El tabaquismo también afecta la productividad. La Secretaría del Trabajo indica que las adicciones reducen entre el 5 y el 9% la productividad de los trabajadores, ya que la adicción al tabaco, al alcohol o alguna otra sustancia, repercuten el ausentismo y provoca que el trabajo no se realice de manera adecuada. Adicionalmente, la industria del tabaco tiene diversos efectos negativos en el medio ambiente, incluyendo, ¿por qué? Porque se incluyen el uso de pesticidas que provocan la esterilidad del suelo, deforestación relacionada con el cultivo del tabaco, afectación a la salud de los agricultores, daño de los animales utilizados en pruebas de laboratorio de los productos de tabaco y la contaminación del suelo y agua con las colillas de cigarros, entre otros. Por estos motivos, el control del tabaco debe abarcar un conjunto de medidas de amplio alcance, destinadas a proteger a los fumadores y a los no fumadores de los efectos del consumo de este mismo. Dentro de las diversas medidas, la legislación contra el humo del tabaco ha logrado resultados favorables. Actualmente, más de 1.300 millones de personas o el 18% de población mundial, puesto de esta forma, están protegidas por leyes nacionales que integran medidas muy precisas sobre este asunto. En México, el Partido Verde ha impulsado desde 1997 la adopción de diversas medidas contra el tabaco, como son la restricción de la publicidad y el aumento de impuestos a estos productos. En el 2003, propusimos crear una legislación específica de protección a los no fumadores, contribuyendo a que en 2008 se lograra la aprobación y publicación de esta ley general para el control del tabaco. Actualmente, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemorará el próximo 31 de mayo, nos sumamos al exhorto de la Organización Mundial de Salud para impulsar el empaquetado neutro de los productos de tabaco. Con esta medida se busca reducir el atractivo del paquete, por un lado, eliminar la publicidad y la promoción, limitar el empaquetado engañoso del tabaco y aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias contra este producto. Es necesario destacar que algunos países como Australia, Irlanda, Reino Unido y Francia, ya han aprobado leyes similares para implementar este tipo de medidas con el empaquetado. En este contexto, hoy presentamos una iniciativa de reformas a la Ley General para el Control del Tabaco con objeto de implementar el empaquetado neutro de los productos de tabaco. Con esta medida, se pretende reducir la demanda y disminuir el atractivo de los productos a fin de combatir los diversos daños ambientales a la productividad, a la salud derivados de este producto y derivados de esta grave enfermedad que es el tabaquismo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.